No comprendo, me dices ¿Cómo es que siento Este amor tan vehemente Solo por ti No concibes que pueda quererte Con todas las fuerzas de un alma Porque tengo Un pasado No es que quiera decir Que tú has sido El único amor Para mí Ni que el beso que aún Siento ardiente Ha sido el primero Solo sé Que en la vida es preciso saber Esperar y callar Para al cabo alcanzar Lo que siempre anhelo el corazón No te importe saber Que mi boca Besará otra boca Una vez Si no hay huellas Ni existen recuerdos Que no borres tú Tu cariño Me ha traído un algo Un no sepe Que no deja Que no deja Que mis ojos Miren Más Que hacia Ti Me ha traído un algo No te importe 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 un algo